Hola amigos, aquí les traigo este nuevo video. Quizá no va a ser el mejor video, pero la intención es la mejor. Este video se va a tratar de cómo es que en este día, tan congelado, el piso está frío. Esto es hielo lo que hay aquí. Solo que les quiero mostrar es unas palabras en inglés. Entonces, hielo, ice, hielo, el hielo que usamos en la casa para enfriar nuestras bebidas, se dice ice. Así que si tenemos ice en el piso, entonces está frío el clima. Frío se dice cold, cold, está frío, cold. Ok. Ahora también lo que les quiero mostrar a ustedes es este problema que existe en estas situaciones cuando hace mucho frío. La temperatura está a unos 20 grados menos cero. Los autos están congelados. Mayormente si están fuera de la casa. O no están protegidos en un garage. O con una pequeña, como se dice, alero para que estén debajo de ellas, para que se protejan un poco del clima. De todas maneras, ahí abajo, abajo, donde están bajo techo, está frío. Pero no es lo mismo como tener un auto fuera, en la intemperie, por decirle así, donde le cae toda la lluvia y todo. Ok. Entonces, we say that there is a cold weather hitting our country. Ok. Cold weather. Tiempo frío. O temperatura fría. Cold temperature. Cold temperature. Oh, temperatura fría. It is very cold. Está muy frío. It is very cold. Muy frío. Ok. El problema que existe en estos casos es que cuando está muy frío, no se puede abrir los carros porque están sellados, por decirlo así. El frío los congela. El hule que está alrededor de las puertas está congelado. Las llantas están congeladas. Las llantas están congeladas. Frozen es la palabra para decir congelado. Vean aquí. Arriba. En la parte de abajo de atrás de la llanta. Y atrás de la llanta hay hielo. El hielo está congelado. Todo está congelado. en todos lados. Todo es everything. Todo. Everything is frozen. Los autos están congelados. The cars are frozen. El piso está congelado. The floor is frozen. En este caso aquí no es floor. En este caso es el parking lot. El parqueo. Lo que pueden decir es el estacionamiento. Está congelado. So the parking lot. Todo el terreno aquí donde se paran los autos. Donde se dejan los autos. Se llama estacionamiento. En inglés es parking lot. So parking lot. It is frozen. Estas partecitas donde hay plantas como esta está congelada también. Esta es tierra. So no se dice flor. Se dice donde están las plantas. Se dice flower bed. Porque aquí pueden ponerse flores. como una cama para flores o para plantas. Así que la palabra flor difiere bastante en la parte en donde está usted. en el piso. En el piso flor. La carpeta donde está la alfombra en la casa se dice flor también pero también se dice piso o flor. suena así como flor de flor que uno conoce las flores. A flower. Una flower es una flor. Pero un flor en inglés es el piso. Así que no se confundan. Bueno este video va a ser un poquito corto porque las palabras que estoy usando aquí tienen explicación. Así que van a ver mis videos con palabras acerca de estas palabras que son muy importantes como cold temperature weather y todo eso. ¿Ok? Entonces el problema es que no pueden entrar a los autos. Miren intenté abrirlo ahí le puse algo para abrirlo pero no se puede abrir. So the car is locked el auto está cerrado está con candado the car is locked cerrado locked con candado así que no se puede entrar y bueno aquí termino mi video porque ya estoy congelado I am very cold I'm finishing my video right now because it's very cold look at this guy see that it's a little kitty es un gatito que no tiene frío y está en el hielo alright so gotta go nos vamos vamos no